Bueno pues estamos aquí con un duelo con pícaro, aquí Guillermo, este es un mazo de pícaro, estilo último aliento con Reno Jackson y otras cuantas sorpresas. Si les gusta, suscríbanse para más videos, va a haber videos todos los días y pues suscríbanse para verlos, están buenos y dejen sus comentarios y esas cosas. Vamos a ver, tenemos a un sacerdote que se llama Batman, respeto yo quisiera llamarme Batman. Este deck se basa principalmente en jugar una gran cantidad de combos, el pícaro tiene hasta una carta que se llama combo, la mayoría de sus jugadas van a ser de ese tipo, combos. Se pueden hacer combos muy 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 padres, en serio muy padres. Y pues ya saben, este es una, estamos jugando contra un Pryce, último aliento. Nada fuera de lo común. Los pícaros de último aliento normalmente se causan mucho daño, por eso queremos la presencia de Reno para tratar de equilibrarlo. Vamos a agarrar esta porque no tenemos nada de coste 4, y en el siguiente turno ya tendremos algo para jugar. Vamos a pegarle a este y vamos a matar a este otro. Más que nada para eso lo bajé aunque no hiciera su efecto. Es bueno tener y guardar las cartas para usarlas en el mejor momento y aprovecharlas al máximo, pero de nada sirve si te empiezan a controlar y nunca puedes bajar nada. La sombra transmutadora muy bonita. Vamos a sacrificar este. Y por qué vienes a llorar aquí. Pero bueno, pues continuamos. ¿Puedo jugar aquí? Y pues así lo vamos a dejar. Pirata muy bueno. Karamar. Vamos a ver. Vamos a atacar este. Arma. Como que está un poquito... Oh Dios mío. Está un poquito mal el internet. Pero me acaba de pasar algo un poco malo. Bajamos este. Y este pues ya que... Con el pícaro normalmente hay que... No podemos estar sacrificando los minions tan seguido ya que no cuenta con tanta variedad. Bien hecho chico. Muy buena. Al robarlo se resuelve después su efecto y a pesar de que no estaba en su campo aún así no se hace daño. Oh, perfecto. La preparación y el sprint. Es una carta muy muy buena. Un combo muy muy bueno. Es otra de las características de este de que vamos a jugar Reno. Y el perista. Bueno, el combo, ¿eh? Del piromántico. Elisa. Elisa. Nos gustaría robar esa elisa. No podemos. Eso es un hecho. Es un hecho que no podemos... Robarla. No, no se puede. Vamos a hacer esto. Ahora vamos a atacar. Me hubiera gustado tenerlo un poquito antes. Un turnito antes. Y ya sería todo. Por nuestro turno. Maligno de las sombras. Parece que el abanico es más usado para... Oh, ya tenemos un buen combo. Vamos a bajar a Silvanas. Ya verá que empiece a hacer... Hacer algo. Empiece a gastar cartas. Es que se las gaste ahorita un... No sé. Un... Algún... Alguna carta como... Sepultar o... Palabra de la sombra de muerte. Teníamos un buen combo, pero... Estuvo muy bien que la matara. Tenemos que empezar a hacer presión. Lo que es la... Las Silvanas. Con el golpe de las sombras. Con el golpe de las sombras. Es un combo... Brutal. Porque le puedes robar una carta. El minion que tú quieras. Ahorita que la revivamos con el Sot. Vamos a empezar a... Hacer esos combuitos. Necesitamos empezar a hacer presión. Y que se sepulta el reno. Vamos a ver... Vamos a hacer este... Y lo vamos a regresar a la mano. Ahora cuesta 8. Lo que estaría padre es que... Cheryl nos diera otra... Otra carta para subir a la mano. Para enfrentar a nuestro amigo Batman. Con mucho estilo. Lo que queremos es tener mucha presencia en campo. Para... En la mayor medida posible... Comenzar a presionarlo. Porque si empezamos a bajar de uno por uno. Nos esperamos. Se va a volver un tanto problemático. Y ahora... El proyecta sombras. Revivimos esta. Digo... Agregamos una copia. Ajá. Y ahora tenemos una copia de silvanas gratis. Que podemos activar con... Una apuñalada. O algo así. Tenemos en la mano... 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a bajar este aquí. Para hacerlo... Stealth. Y no la pueda matar. Y vamos a bajar Edwin Van Cleef. Y tenemos ya un campo... Muy fuerte. Que le va a costar... Algo de trabajo... Matarlo. Y si lo llega a matar... Mira... Lo bueno es que no fue a silvanas. Cúrate amigo. Vamos a matársela con esta. La mayor medida posible... Vamos a guardar... Cartas. Y vamos a empezar a presionar... A este chico. Me hubiera gustado bajar a Jock Sharon. Pero... Luego sale Contraproducente. Y terminamos con... El campo muerto. O algo así. Se le cebó. Para los que no saben... Desde hace poquito... En una... En una... Expansión... Reno Jackson tiene una hora alrededor anaranjada... Que le... Que te dice si puedes o no activar su efecto. Bueno pues eso sería todo chicos. Tenga un buen día. Tenga un buen día.